Eres una chica que está en clases. Suena el timbre del recreo, así que van a jugar a otro salón. Dej de deshacer el famoso reto del que se duerma último hogar. Más tarde se ha de rentería. Eres la primera en dormir así que perdiste, ¿no? Tus compañeros se dan cuenta que no despiertas y llaman a la profesora. Al no despertar deciden llevarte a un hospital rápidamente. Te detectan muerte cerebral, así que solo queda esperar tu triste final. Incidente. Niña fallece por reto de ticto de clonazepam. Colegio Imperio Tahuantinsuyo, Perú 31 de mayo del 2023.